Martes 18 de mayo es el día 138, faltan 227 días para terminar este 2021. En 1680 en España se publica una recopilación de las leyes de las Indias, 9 libros y más de 6.000 leyes. En 1791 nace en Falcón la heroína Josefina Camejo. En 1920 nace en Polonia San Juan Pablo II, único papa que durante su pontificado ha visitado a Venezuela. En 1937 nace en Caracas el primer actor Raúl Amundaray, fundador del Teatro de Cámara de Caracas. En 1968 nace en Guanta Estado Anzuategui el Grande Liga y manager Clemente Álvarez. En 1975 se declara el Parque Nacional El Junquito. Este 2021 es la sexta edición de la Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre Seguridad Vial. El tema Calles para la Vida. Impulsado por Europa desde 2012 es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Y desde 1977 coordinado por el Consejo Internacional de Museos es el Día Internacional de los Museos. Nuestro Sistema Nacional de Museos en Venezuela cuenta con más de 300 museos. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.